No, 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 no. No las voy a convencer ni con tu billetera ni con tus dulces y galagadoras coladas. ¿Cómo así? ¿Es que no te gustan los hombres? Eso quizá te lo puede responder, Roberto. Ahorita, por favor, que los caballeros no tenemos memoria. Vas tampoco, Roberto, pues. Ahora vas a chicanear. ¿Y usted qué piensa? Mi mamá me enseñó a no hablar mal de la miseria. Tenías razón. Es un mañoso. Te lo dije. Taquiel Liso es nuestro asesor político y banquero. Y todos los políticos y banqueros son mañosos. ¿Qué otro trago? No, muchas gracias. En este tipo de eventos no suelo pasar del segundo. Además, me tengo que ir. ¿Te vas? Sí. Tengo un par de asuntos en Medellín, pero me encantó verte. Manuel. Ha sido un gustazo. Igualmente. Espero que se repita. Así será. Buenas noches. ¿Qué le puedo hacer? Hácele. Pero tener cuidado, esa mujer es tenaz. ¿Qué vas a conseguir? Nadie vas a quedar más enredado que un nido tan solo. Bueno. Usted falta mucho pelo para moña. ¿Lava perro? Ajá. Déjalo que meta la cabeza en la cueva de esa bruja. Lo veo mal. Esa vieja es una caníbal. Disculpe una pregunta que hace un agente de la DEA en una fiesta del cartel de Cali. A los enemigos es mejor tenerlos cerca. Ay, entonces me jodí porque es que yo no soy enemigo suyo y quisiera tenerla bien cerquita para contarle un par de cosas. ¿Ah, sí? Ajá. Pues podría empezar por decirme la verdad, por ejemplo. La verdad. Usted no sabe que en este sitio no dice la verdad. Todo el mundo dice mentiras. Dígale eso al juez que lo va a sentenciar a 20 años de cárcel por lavado de atributos. A la cárcel le cuento voy a visitar a un amigo porque a mí no me van a meter allá. Optimista, muy bien. Así me gusta. ¿Para dónde va? Ya le dije. Al aeropuerto porque tengo un par de asuntos en medio. No, yo la llevo. Yo tengo el carro ahí, mírame. ¿Cuál es su carro? Ese es mi carro. Interesante. ¿No parece el carro de un mafioso? Banquero. Yo soy un banquero. Déjese llevar. Ya yo le cuento un par de mentiras y usted ahí arriba decide con cuál se queda. Vamos al aeropuerto. Escóltenos. ¡Guys! ¡Guys! ¿Coño?